Por unos instantes la unidad de TV Cosmo se convirtió en ambulancia. María González, de nacionalidad venezolana, ingresó por emergencia al Hospital Belén y es que padecía de fiebre y malestar generalizado. En su interior, había tenido una gasa médica, la cual se desprendió al ingresar a los servicios higiénicos. Se trataría de una negligencia médica. En el Hospital Belén se ha hospitalizado desde el día 8, 8, 9, 10, 11, 12, que le han dado de alta y que no se habían podido dar cuenta que la gasa que la chica tenía adentro, una infección generalizada me la mata a esta muchacha, ¿y quién me va a responder eso? ¿Cómo responde a su familia? Porque ella tiene familia en Venezuela. La señora Mayra Solís, quien alberga en su hogar desde hace 6 meses a esta ciudadana venezolana de 18 años de edad, mostró su indignación por lo sucedido. Vale señalar que días antes, María González había dado a luz en el Hospital de Vistalegre. Pero su caso empeoró. Empezó a perder sangre y según los médicos de este nosocomio, presentaba un cuadro de anemia severa. Por eso, fue trasladada al Hospital Belén. Ahí fue atendida y al cuarto día le dieron el alta. Entonces los dolores regresaron después. Me duele mucho el vientre y más con eso que me sacó, que me acababa de bajar del... ¿Tú estás con fiebre? Sí, todos estos días. Bueno, me vine así desde el Hospital Belén. La sorpresa mía es de que el día de hoy a la chica le baja una gasa por sus partes y eso apesta horrible. Y de ella sigue siendo fiebre y a mí me indigna que aquí en el Hospital de Vistalegre le han hecho el egrado y me supongo que ahí le han dejado la gasa. No se sabe con precisión en qué hospital olvidaron la gasa dentro de la paciente. El tema ya es de conocimiento público y se espera el pronunciamiento del gerente regional de salud, la Defensoría del Pueblo y sobre todo de los directores de ambos hospitales. De todas maneras, la señora Mayra Solís indicó que llegará hasta el final para que se esclarezca este caso que pudo tener consecuencias fatales. Yo espero que me atiendan porque si no esto yo no lo voy a dejar la denuncia solamente en la televisión. Yo me voy a ir a denunciarlo en la región porque no es dable que una persona se pueda hasta morir con esa infección ahí.